El Mar del Plata El Mar del Plata El Mar del Plata Ernesto Torkins dispuso la construcción de un edificio que tuviera cierto misticismo, cierto halo de misterio, encargándoselo al arquitecto Carlos Norman, alemán, le pidió específicamente que fuera de estilo medieval, recordando las antiguas fortalezas o castillos europeos. El Mar del Plata empleó para ello a la firma constructora del italiano José Fontana, que se había erradicado en Mar del Plata allá por 1877. Momentos donde Patricio Peralta Ramos todavía estaba desarrollando los primeros años del nuevo poblado. Bueno, decíamos que Ernesto Torkins dispuso esta construcción y terminó entonces, una vez finalizada la edificación, donándolo a la municipalidad. Ha hecho bien. Sabemos que el primer concesionario se llamaba José Álvarez y había alquilado el local con cocina y agua, según documentación del historiador Roberto Barili, para poner ahí una especie de pequeño restaurante un poco precario. Torkins había levantado su residencia ahí cerquita, no tan lejos del torreón, en ese momento se llamaba de otra manera, ahora lo vamos a ver, frente a la Plaza Colón. Así que conocía el lugar a la perfección y le pidió a su amigo Alberto del Solar que le diera vida al edificio, que pudiera crear una historia un poco adaptada a este lugar. Por eso, y de esta manera, se hizo pública una leyenda con el nombre de Manuscrito del cronista Antonio de Santillán. En la inauguración de esta torre, de este lugar, el 28 de febrero de 1904, hubieron autoridades, personajes de la alta sociedad, efectivos del regimiento, autoridades de infantería y dos bandas que le pusieron cierta pompa a la inauguración del Belvedere. Así se llamaba esta torre inicial. Luego sabemos que fue Torre Poirredón y finalmente el Torreón del Monje, como la conocemos. La verdad es que en esos tiempos quedaba en uno de los extremos de la pequeña ciudad, llegando de manera muy dificultosa, por camino de tierra. Por supuesto que no existía el Paseo Jesús de Galín, que actualmente recorre la costa y uno puede acceder a todos los lugares por esta conexión tan sinuosa, pero además de tan fácil acceso y tan particular. Es decir, en aquellas épocas era muy difícil acceder a los lugares y lo que hoy uno tarda 10 minutos de ir a un lugar a otro, se podían hacer un par de horitas llegar a estos lugares. Es bien conocida la historia de ir como de día de campo a la zona de Divino Rostro, que hoy en día llegamos caminando y sin mucho esfuerzo. En 1927 fue construida la terraza del Torreón, que ofició de pedana del Pigeon Club. La aristocracia en el Pigeon Club se divertía practicando tiro a la paloma. Ah, ¿no me crees? Sí, 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 le creo, amigo Sorsal. Aunque parezca increíble, en aquella época se divertían así, claramente. La construcción estuvo a cargo de la empresa alemana Weiss y Freitag, que trajo a sus propios técnicos y obreros. No vaya a ser cosa que me la hagan al revés, estos paisanos argentinos. Para el nuevo club hubo una ampliación por los arquitectos Lanús y Woodgate y se inauguró en el 29, ya con el nombre de Torre Pueyrredón, ya remodelada y un poco más sofisticada. Y a los tiros, por lo que vemos. Se le agregó un anexo con techos de teja rojiza, la característica que hoy vemos desde lejos. El emprendimiento del Pigeon Club duró años, no es que fueron un par de meses, sino que era un lugar muy exclusivo, muy asistido por la aristocracia en ese momento, que asistía a Mar del Plata y estaba aburrido una tarde y decía, bueno, ahora vamos a ir a pegarle unos escopetazos a las palomas. Finalmente, el Pigeon Club cerró cuando el golpe militar rescindió la concesión e instaló ahí en el Torreón al círculo de oficiales de la Marina Marplatense. Y la verdad es que este edificio se fue deteriorando gravemente y estuvo casi una década cerrado, sufriendo un proceso de degradación que verdaderamente lo puso en peligro. ¿Quieres que hablemos de otra cosa, Ramos? Sí, sí, ni hablar que le hago caso, porque de solo pensar que casi nos quedamos sin el Torreón del Monje me da bastante angustia. A partir de 1979, el empresario marplatense Domingo Parato comenzó a trabajar en la puesta en valor de la unidad, convirtiendo al Torreón del Monje en una de las postales indiscutidas de Mar del Plata. Reza su página web y nosotros aquí asentimos haciendo el gesto de sí con nuestra cara de arriba hacia abajo. Recuperó un enorme valor patrimonial para la ciudad, incalculable, como la mayoría de los valores patrimoniales son, por supuesto. Fue a través de las obras realizadas por Parato que la estructura fue salvada, como por ejemplo la pedana, cuyas bases estructurales fueron reafirmadas permitiendo la creación de tres salones en su subnivel. Abajo del restaurante uno va por las escalinatas hacia el baño y ve estos salones tan lindos que sirven para eventos y muestras culturales. Imagínense también no tener esa vista en la pedana, en esa especie de terracita que ya se empapa con la sal marina directamente. Es realmente tal vez la mejor vista de Mar del Plata. Debemos decir que además, Domingo Parato, otro de los grandes aciertos que tuvo fue la construcción de dos escolleras que junto, aquí dice técnicamente el sembrado de arena, ahí debe haber sido el refulado, lo que generalmente se conoce como la arena que se gana al mar, se forma una playa y en 1993 la Municipalidad de General Porredón declara, como debería haber sido hace muchísimo tiempo, al torneo del monje bien de interés patrimonial, determinando su conservación y protección especial porque claro, esto no se puede cuidar igual que una casa. Estamos hablando de una estructura compleja que además sufre los embates del clima minuto a minuto. En enero de 2013 se realiza la reconstrucción del puente peatonal que cruzaba sobre el Paseo Jesús de Galíndez y que había sido demolido años atrás. La nueva pasarela intenta respetar el estilo de la origina. Está revestida de piedra y además posee una heráldica que se puede admirar a simple vista desde ahí, desde la calle. Actualmente el torreón del monje es dirigido por los hijos de Domingo Parato a la cual saludamos a Rodo y a Nico que son muy buenas personas, muy atentas y siempre dando una mano. El torreón del monje, como decíamos, se asienta sobre una punta de piedra en una de las terminales del sistema orográfico de Tandilia. No es broma dónde está instalado esto y en qué posición, en qué altura y en qué vista tiene. Tiene además un emplazamiento atípico porque es el único edificio construido sobre la costa con una enorme plataforma de hormigón. No hay otra estructura que se forme de esta manera, que sea una prolongación sobre el mar de hormigón. El material básico, la piedra, lo aportó el sitio en el cual se asienta la obra. Incluso algún día hablaremos de la Gruta de Gaña que quedaba a unos metros de ahí. Un lugar hermoso, particular, que tenía una maca, por ejemplo, de la cadera de una ballena. Que las algas reflejaban la luz de la luna y hacía un efecto fosforescente. Pero bueno, cayó en las garras del deporte preferido de los marplatenses que es destruir nuestro patrimonio. Así que nos hemos perdido las generaciones de este presente, del futuro de aquellas obras. Nos hemos perdido de conocer la Gruta de Gaña. Además decimos que, bueno, por supuesto, se consolidó metro por metro. Se creó un nuevo salón muy lindo, muy lujoso, que tiene su vista hacia lo que es las Toscas y la playa popular. Tiene una especie de vista también privilegiada, de costado, mirando hacia el norte. Y además se hizo un relevamiento exhaustivo de cada patología y cada daño específico y distinto a los de otros lugares o de otros sectores. El lugar del cual se obtuvo, por ejemplo, así nomás, la existencia de 400 goteras. Pero hoy podemos decir que el lugar es un lugar de nivel, un lugar que le da a Mar del Plata una belleza singular. Para finalizar, decimos que es un lugar gastronómico y panorámico único que pertenece a todos los barplatenses. Siempre, siempre hay algún espectáculo o evento cultural para ir a ver al Torreón del Monje y disfrutar de un café con leche con media lunas y vivir un momento único, absolutamente único, frente al mar.